Y en este momento en W Radio nos encontramos con unos exponentes del rock colombiano, ya unos grandes, 30 años de trayectoria, varios discos clásicos, regresan de nuevo a la cena, en 2023 decidieron volver a reunirse, han hecho una serie de conciertos en nuestro país, en varias ciudades, vienen a anunciar lo que es una nueva gira por los Estados Unidos y seguramente aquí en nuestro país, vienen con un nuevo sencillo, un cover espectacular de un clásico de José José, también un disco lleno de covers, ocho canciones, bueno, ellos son los de adentro y me encuentro con dos de ellos en este momento, con José y con Joan aquí en la W, chicos, muchas gracias y un placer estar con ustedes aquí en la emisora. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo va a todo? Bien, bacano, aquí haciendo gira de promoción, reconectándonos con la televisión, la radio, internet. Con todo, etcétera, con el público y bacano, mostrándoles a la gente que estamos vivos, estamos con, seguimos haciendo música y aquí vamos. Chicos, quiero arrancar desde el principio, quiero conocer un poco la historia para después llegar obviamente a esta actualidad, este regreso y este nuevo trabajo discográfico. Quiero entender un poco qué los lleva hacia el género rock, pues teniendo en cuenta que ustedes son barranquilleros, que obviamente es una ciudad muy tropical, pero que igual a pesar de ello no deja de ser muy rockera. Bueno, yo creo que eso es como una concepción que se tiene de barranquilleros, claramente, la música tropical es lo que prima allá, pero siempre ha existido, yo desde pequeño, mediante amigos, primos, mi papá tenía una banda también. La cara de los barranquilleros. Y cuando nosotros empezamos también habían bandas, digamos, de los 80 y 90, que nosotros admirábamos, inclusive que también tenían música inédita. Entonces siempre hubo esa influencia, bueno, y obviamente también tuvo mucho que ver en la parte de querer grabar un disco aterciopelado, de Quimosis, digamos, que eran las bandas referentes. Y que uno tenía la oportunidad de ir a un concierto en Barranquilla y verlo, y ver cómo llenaban también los sitios, ver videos en MTV. Entonces, fanatismo por familiares, amigos, y la idea de querer dedicarnos a esto y grabar un disco, creo que a partir de Guimosis, de El Cepelado, que se funcionó realmente y decidimos como intentarlo también. Y quiero hablar un poco del nombre, porque yo sé que arrancan en principio como caos, pero ¿qué los lleva a los de adentro? ¿Qué pasa con caos y por qué surgió ese cambio? Nosotros nos llamábamos caos y en el momento en que se nos da la oportunidad de firmar con Sony Music, ellos nos dicen que ya ellos tienen una banda que se llama caos, que nos tenemos que cambiar el nombre, que legalmente es imposible. Y bueno, ahí empezó la odisea de buscar nombres. Empezamos por el diccionario, como toda buena banda, empezamos a buscar el diccionario, nombres raros y tal. Me imagino que Equimosis saldría de un diccionario. Seguro. Y bueno, coincidencialmente teníamos una canción ya grabada, ya estaba grabada en el demo. En el que entregamos a Sony, ya estaba grabada en el demo, o sea, exacto. Y la canción se llama Los de Adentro, y se llama Los de Adentro porque, bueno, yo que escribí la letra es como, es la posición del compositor o del cantante, en este caso yo, que no toca instrumentos, que solo escribe, entonces yo no comparto ese lenguaje, o no compartía, pues ya toco algo, pero en ese momento no tocaba nada. Y estos manes sí se comunicaban por medio de los instrumentos, entonces esa canción habla desde el punto de vista de alguien que no tiene, que no comparte ese lenguaje. Y los denomino a ellos como Los de Adentro, hablando de que si en algún momento yo me salgo del grupo, ellos van a ser Los de Adentro, de mi corazón. Y les gustó el nombre, y nos gustó el nombre, y pero Los de Adentro, Los de Adentro son muy bacán. Interesante. Y tengo que preguntarles por ese logo, que siempre nos ha caracterizado principalmente en las portadas de los discos, en varios, que es ese espermatozoide, de donde nace el uso de este símbolo para ustedes como Los de Adentro, y que los identifica, por supuesto, como agrupación. Eso fue idea de Juan Camilo Dávila. Sí, Juan Camilo, estábamos viendo un libro de publishing, de gente. ¿No te acuerdas de ese logo antes? Tal vez no estaba, pero sí sé que ustedes llegaron. Juan Camilo vio en un libro de, no sé cómo se llama, pero de arte, ¿será de arte? Sí. Y había esa imagen del primer álbum, esa imagen exacta, hecha por alguien, se me olvida el nombre. Ajá. Y bueno, él utilizando, eso es el doble sentido barranquillero que tenemos todos los costeños, o no barranquillero, pero los costeños, que no la dejamos caer cuando alguien nos pone ahí el pasegordo, cuando nos dicen cualquier vaina, ay, la tienes adentro, ay, la tienes adentro, y no estaba hablando de nada sexual, sino que, pero uno va a pegar. Sí, sí, sí. Entonces, él vio esa imagen y la conecta con los de adentro y con ese humor barranquillero del doble sentido, y ahí fue, los de adentro. Bueno, chicos, ustedes en esa época, obviamente, pues después de tocar en bares, darse a conocer, obviamente, aquí en la ciudad, en Bogotá, grabar ese primer demo, como bien ya lo decía José, participación en ese entonces en el Festi-Rock del Caribe, también esa invitación a los premios en TV, Latinoamérica, eso fue en Cartagena de Indias, y bueno, ya el debut de este discomónimo, que ya hablaban de la portada, pues muy icónica de los espermatozoides, del fondo azul, etcétera, bueno, y que se destacó mucho por abrazar ese rock moderno, influenciado por bandas de diferentes generaciones. ¿Quiénes han sido esas referencias para el sonido de la agrupación, de los de adentro? Yo creo que ha ido variando, y por lo menos ese primer disco, es un disco bastante raro, porque ese disco, la música hecha ahí es desde que teníamos 15 años, hasta más o menos 18 años, y yo creo que esa es la época donde uno más escucha y aprende de escuchar, de amigos, de intercambiar música, entonces, por eso, o sea, digo que es extraño, porque tú oíos una canción, y una cosa que va más hacia, como hacia el pop y hacia los ochentas, y de pronto tú oíos una canción como Velocidad, que ya no tiene nada que ver con la canción. Entonces, de alguna manera es como un grande éxito, para mí, pues, por lo menos de esa época. Y bueno, toda esa época después, nos vamos a Bogotá después de ese primer álbum, y el hecho de vivir juntos los cinco, también empezábamos a intercambiar entre los cinco mucha música, y entonces, bueno, Francisco, que era ballista en ese momento, era mayor que nosotros, y tenía amigos mayores a su vez, entonces nos mostraba mucho rock clásico también. Yo de mi casa también traía mucho rock clásico, obviamente por mi papá, de los 70, y así todos nos empezamos como a convertir música, y creo que ahí, para el segundo disco, ya teníamos una formación más, más homogénea, así, de lo que nos gusta a todos, y ya como que coincidíamos en muchas bandas, por ejemplo, el rock inglés de los 60 y 70, fue una influencia muy grande en el segundo disco. Y en el primero fue, así específicamente, me acuerdo, ahora que hablaste de una canción, por ejemplo. Sí. Una canción es un rip-off de esta... Sweet Child of Man. Sweet Child of Man. Exactamente. Exactamente. Está eso, y está el otro lado que hablaste, por ejemplo, de velocidad, y velocidad y de mente son soda estéril, por ejemplo. Son soda estéril, así, al ciento por ciento, entonces hay de todo ahí un poquito. Y ya que hablan de ese himno y ese clásico que sigue trascendiendo generaciones, que es una canción, por supuesto, ¿cómo fue el origen y la historia de atrás de la creación? Yo he escuchado que tenía diez letras diferentes y que la última que quedó fue escogida al azar. ¿Eso es verdad? Es parcialmente verdad. No son diez letras, pero si habían cuatro o cinco, estaba amamado de escribirlas. Sí. El cuento que siempre he hecho y lo que más recuerdo es que había una en particular que tenía una letra de elefantes rosados en el techo. Entonces ya estaba amamado de escribir y de no encontrar y de... Ah, no estoy contento con este, yo creo que lo puedo hacer mejor. Y bueno, las extendí en el piso, las cuatro o cinco que tenía, cuatro o cinco. De pronto tres o cuatro. Yo dije, voy a cerrar los ojos, voy a hacer la mano así, voy a pegar ahí en el piso y a la que le caiga la mano, esa va a cenar. Y voilà, fue una canción. De pronto hubiera sido una canción que habla de elefantes rosados en el techo. Gracias a Dios, no fue. Dios es grande. Eso es destino. Exactamente. Eso es destino. Gracias a Dios. Porque me pasó con otro personaje que tuve la oportunidad de entrevistar, a Sir Tankian de System of a Down, que como él logra crear Chop Suey, es igual. Rick Rubin le pasa un libro. ¡Un libro! Y él escogió una frase. ¡Epa! Y esa frase es la que se vuelve el coro de la canción. Ahí está. Cuando él estaba igual, así como lo que llaman, como ese bloqueo de escritor. Sí, seguro. Igual. Y él le dijo, tranquilízate, toma el libro, abre una página y al azar vas a escoger una frase. Rick Rubin. Tiene que ser así. Y así creo que es lo mismo. Pasa mucho. Sí, sí, ahí está. Rick Rubin estaba cuando yo hice eso y... Exacto. ¿Qué es eso? Y, chicos, ¿qué piensan de ese cover, esa versión que se hizo muy popular, obviamente por otra generación que yo no sé si tendrán presente a los de adentro, pero que por ejemplo para unos chicos más pequeños, lógicamente, hizo Rebelde, RBD de una canción. ¿Qué piensan de esa versión en vivo que ellos sacaron? Creo que fue en un disco en vivo, si no estoy mal. Sacaron varias. ¿Cierto? Uno en portugués, uno en vivo y uno en estudio. Bueno. Sí. ¿Quieres contar o quiero contar? ¿Quieres algo que decir? Yo lo digo. Al principio nosotros siendo ignorantes totalmente del tema de la música, no, no. De alguna manera medio nos opusimos a que eso sucediera y no sabíamos que me dieron una gran oportunidad el hecho de que una banda tan grande graba... Claro, al principio nos opusimos. Bueno, yo recuerdo que leer el... Ah, yo no me acuerdo. Lo sabía. Tiene que haber una pequeña aprobación, o sea, tiene que haber una aprobación de la letra en portugués. Claro, de acuerdo, sí. Y yo decía, pero sí va a dar la pena. Pero, o sea, no, como que le di muchas vueltas y a Jan Sonny me dijeron... ¿Qué es una brutalidad? No hacerlo. O sea, y bueno, no, un honor, un halago, es otra persona, cualquier persona, al cantar tu canción de grabarla, es un halago ya de por sí. Claro. Una banda así grande, pero... A mí me gusta, a mí me gusta que haya sucedido. Y lo que no me gusta es tener que estar en este proceso de cuidar uno las regalías y de sentirse uno que uno de pronto le están haciendo la... Y no estoy hablando que RBD nos está haciendo algo, pero la plata se pierde en el interín, entre aquí y allá, sabes cómo es la gente de rara con el dinero y... Bueno, eso me preocupa un poco, tener que estar... Estoy en ese proceso precisamente de cuidar de qué es lo que está pasando, de si nos está llegando las regalías que son y todo, pero en general es un halago, una buena muy bella y si no conocen los de adentro, si no conocen una canción por los de adentro, lo conocen por RBD y bacanísimo. Y ya ustedes me hablaban de ese disco del año 2001, obviamente cuando terminan ese primer trabajo psicográfico, este como un niño, que en ese entonces, pues algunos de ustedes se toman un descanso, exploran diferentes caminos musicales, tienen un breve receso y bueno, ya regresan ustedes con el UD y con este... Como un trío, el que conocimos obviamente cuando lanzan ese Volver a Mar en el 2004, que fue ese disco de oro y tuvo estos sencillos espectaculares que fueron un éxito como Nubes Negras, No Más, Tú y Yo, pero a mí me causa curiosidad una cosa, ¿por qué Nubes Negras dejó de ser Marcela? ¿Por qué Nubes Negras dejó de ser Marcela? Porque esa fue la primera canción que yo llevé a la casa de Johan cuando un amigo me dijo, te voy a presentar a un amigo que toca y le gusta a Guns N' Roses como a mi amigo y a mí me gustaba, y bueno, listo, y llegué a la casa de Johan, mucho gusto y tal, y esa fue como mi carta de presentación, esto es lo que yo hago, y toqué ahí Nubes Negras, pero se llamaba Marcela, tú Marcela vuelve a mí por favor, lo único que cambió fue Marcela a Nubes Negras, antes de grabar el primer álbum ya teníamos esa canción, ya habíamos grabado el demo como caos, pero fue una decisión de todos, que no íbamos a salir cantando, Marcela, ¿qué nos está pasando? ¿cómo así? está muy cliché, muy niño, muy... Entonces, se archivó, y luego después de ese disco como un niño, que para nosotros es el mejor, pero no funcionó para Sony, no supieron manejarlo, no pasaron un pocotón de cosas, tocamos seis veces en el año, que fue una manera inconcebible para nosotros en ese momento, que llevábamos dando giras constantes, con una sola canción pegada del primer disco, nos fuimos a Estados Unidos, probamos suerte, nos fue... tuvimos otra suerte, que no era la que nosotros pensábamos que iba a salir, y bueno, eso nos dio... eso nos hizo pensar en que, que queremos hacer, queremos repartir pizzas en Miami, lavar pisos y baños, o queremos volver a hacer dinero con la banda, y terminar nuestro contrato con Sony, que teníamos dos discos más que hacer, y la respuesta estaba ahí, porque ya había funcionado con una canción, entonces hagámosle, volvamos a cantarle al pop, volvamos a cantarle al amor, volvamos a hacer una canción, quieren una canción 13 veces, ahí se les tiene, y ahí empezó, ahí fue como que, bueno, Nubes Negras, en vez de Marcela, le cambié Nubes Negras, y todos estuvimos contentos, y ya tranquilos con la letra, y salió. Que fue perfecto además. Y pegó como un pudor. Esa canción, nada más que sea espectacular, y quiero pasar a otro tema que más me gusta lo que hacen en vivo, porque ustedes siempre sus conciertos cierran no más con Champa en Supernova. Hacen la conexión. Me encanta. ¿Qué piensan de que se haya dado la reunión? Porque ustedes también hacen parte de esa nostalgia de los reencuentros. ¿Qué piensan de esto que está pasando ahora? Que de pronto grupos tan grandes e icónicos, ustedes, pues obviamente aquí en nuestro país que esto esté ocurriendo, y de pronto que el rock como que esté tomando un nuevo aire, ¿no? Que se está dando a pesar de todo este dominio de género urbano, regional mexicano, el reggaetón, etcétera. ¿Qué opinan de todo esto que se está dando? Como que el rock otra vez está tomando su lugar. ¿Qué te parece? Sí, y no solo el género, sino las bandas. Porque hay un tema de las bandas que están desapareciendo. Sí. Y digamos que, bueno, nosotros venimos de esa época que nos gustaba ver una banda, por lo que implicaba un grupo de músicos tocando juntos, y un sonido que producían cuando tocaban juntos. Y uno siempre, no era fan solamente del nombre del grupo, o sea, no era decir el nombre, sino uno conocía los integrantes. Claro. Así cambiaba un integrante, uno notaba los cambios musicalmente. Entonces, sí, claro, ojalá vuelvan las bandas y no desaparezcan. A mí me encanta, hablando específicamente, empezaste preguntando que nos parecía que volvieran estos managers. Claro. Oasis. Sí. A mí me fascina. Me fascina la idea que vuelvan. Tanto como por su música, que me parece la verga, buenísima, perdón. No, tranquilo. Exacto, me parece la verga. Y por la incertidumbre en el escenario, ¿qué monda va a pasar? ¿Quién le va a pegar a quién? ¿Qué decís de eso a mí? Es verdad. Yo estoy tratando de incorporar esto a los de adentro, pero ellos no me paran bola. Un día de estos les han parado la cachetada de alguien, pero es por arte. Por arte. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe, a lo mejor ni salen de gira y se pelean antes de la gira. ¿Y eso es lo que dice todo el mundo? Ojalá no. No, Dios quiera. Ojalá si se pelean, que se peleen en la tarima y que se peleen en Bogotá en un estereo picnic o algo así. Para ver. Para estar aquí. Venga, José, ¿por qué Champagne Supernova fue una influencia muy fuerte para ustedes en esa época? No, la verdad, esa idea de meter ese pedacito fue mía, la verdad. No fue así un consenso general para nada. No le tengo, no me gusta más Oasis que Guns N' Roses, por ejemplo. Soy fanático de Oasis, soy más fanático de otras bandas. Claro. Guns N' Roses, The Doors, The Beatles, etc. Pero en mi cabeza trabaja así, yo escucho un ritmo y siempre estoy cantando, buscándole otras melodías y otras canciones a esas mismas cuatro notas que estoy escuchando. Sí. En ese momento me salió Champagne Supernova y se quedó ahí y cada vez la toco, cada vez la canto. Me encanta. Sí. Y nunca me han dicho que no, que no lo hagan. Exacto, queda muy bueno. Como ese sello ahí en vivo, parece espectacular. Gracias, gracias. Ya en 2008 ustedes lanzan Se Apaga el Silencio, pues con ese sencillo Dime que sí, que es la incorporación de Brian como ese nuevo vocalista. Y ya en 2013 ustedes celebran esos 15 años con una gira por Colombia, se reintegra José, ya sus 30 años de trayectoria. Bueno, ¿cómo seguir adelante? Perdón. Empezamos por 20, después dijeron 25, ya vamos por 30. Quedamos poco a poco, pero no es 30 de conocernos y... Ah, bueno. Listo. Pero, ¿cómo seguir adelante y vigentes durante todo este tiempo después de tantos cambios, pausas y con las nuevas tendencias que están reinando, como les decía ahorita dentro del entorno latino? ¿Cómo logran eso ustedes después de tanto tiempo y obviamente tantas variaciones, cambios, servicios de streaming, formas de distribución, de consumo de la música? Yo creo que en el caso nosotros hemos cambiado pronto la manera de comunicar lo que decimos o nuestra música, pero realmente la esencia siempre ha sido la misma. Yo creo que lo que ha pasado es que de pronto ha trascendido a otras generaciones. Por lo mismo me pasó a mí, por un primo, por mi hermano, por mi papá, y venimos de hacer una actividad barriqueña donde tocábamos los dos y en público estaba una señora con su hijo y con su nieto, por ejemplo. y los tres cantando las naciones de dentro. Entonces yo creo que ha sido como algo que ha ido como pasando de generación más como por la curiosidad o porque alguien se lo muestra a otra persona. ¿Cómo seguir vigente? Esa es la pregunta. Claro, sí. ¿Cómo mantenerse todavía en esta industria que es tan despiada, tan complicada? Yo creo, yo creo que seguimos vigentes porque seguimos haciendo lo que hemos hecho desde el principio. Creo. Lo hemos cambiado. Porque si hemos cambiado ha sido siempre en el marco de los de adentro. ¿Sí? Sí. Porque las bandas que a mí me gustan, por ejemplo, las bandas que a mí me gustan, tomemos un ejemplo, los Beatles o los Beatles. Sí. De disco en disco no son los mismos. No. Pero son los mismos, ¿verdad? Entonces... Y... Y... Y no... A ver, como para extenderme un poquito. The Doors nunca hizo reggaetón. O sea... Sí, no, entiendo. No existía reggaetón en ese momento. Pero cambiaban de disco en disco. Entonces no eran los mismos, pero eran los mismos. Mantenían su esencia. Fue hacer una conexión. Entonces creo que eso mismo hacemos nosotros. No es un cambio radical. Pero experimentamos de disco en disco, siempre manteniéndonos siendo nosotros. Y eso es lo que a la gente le llama la atención. Creo. Quisiera pensar que es así. Como en el caso de 2019. De esos 20 años cuando se lanzó Entropía. Que pues era diferente a esos trabajos anteriores, obviamente. Que estaba compuesto pues por Dulce Misterio. Que era totalmente distinto a lo que habíamos escuchado ustedes en ese entonces. Y pero ahí quiero volver a una canción. Porque ustedes deciden mirar atrás. Que les hace ver como retomar esa canción y reversionarla dándole un toque más moderno, más actual. No, bro. Yo tuve así una vaina que estábamos hablando el otro día. No creo que fue hoy. No me acuerdo. Si a mí me dieran la oportunidad de volver a grabar el repertorio que tenemos. Que por lo menos que tienen conmigo. Sí. Que son cuatro discos. Incluyendo Entropía. Digámoslo así. Sí. Lo haría enseguida. Lo haría. Grabaría todas. Grabaría todas. Para mí todos son demos. Para mí todos son demos. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cuál fue la pregunta? Sí. Que porque les dio por mirar atrás. Exacto. Exacto. Entonces es una oportunidad que se nos da porque tenemos un manager que entonces nos dijo yo quisiera, yo quisiera hacer una canción, quisiera ser las más famosas de ustedes para que el control no lo tenga la disquera, sino que podamos nosotros hacer con estas canciones lo que nosotros queramos. Claro. Y bueno, eso está bien. Pero en mí y en mi cabeza y en mi corazón está, hay una oportunidad para volver a hacer esta canción y hacerla como nosotros la tocamos en vivo y tener la oportunidad de hacerla como nosotros quisiera, habríamos querido hacerla en verdad. porque es que meternos al estudio con Sony o con cualquier disquera es tener un budget y tener un espacio de tiempo donde no te puedes pasar. Nosotros el primer álbum lo hicimos en cinco días. ¿Qué? Algo así. Cinco días. Una semana. Sí. Y entonces, no, tú quieres, ya, eso quedó, sabes que mi voz, yo tenía gripa ese día, yo puedo entrar a grabar otra vez que ya no tengo gripa, ya son veinte mil dólares más. Ajá, sí. O sea, no, no va a pasar. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer eso y por qué no. Me gusta más una canción versión 2023 que la original, la verdad. Increíble. La verdad. O sea, los de adentro, Taylor's version. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí o no? Seguro, seguro. Que ya le tocó grabar, pero eso ya fue por temas legales lo que dice José, ya que siempre es lo que involucra, pero espectacular. Bueno, eso es muy interesante que esta versión les guste más. A mí, a mí, yo no sé si a ti. Es que, de hecho, el primer disco yo nunca lo pude escuchar, no lo puedo disfrutar por eso porque fue hecho tan a la carrera que siento que no hicimos lo mejor que pudimos hacer. Es un demo, es un demo. ¿Sí o qué? Peor que un demo. Ajá, ajá, ajá. Increíble. Y ahora ustedes regresan con un nuevo disco este, Los de Siempre, que me parece espectacular el nombre, me encanta. LSD. Exactamente. Ajá, 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 bueno. Que no fue idea nuestra, fue idea del manager que jamás ha probado droga en la vida. O por decir algo. No, en serio, no estoy siendo... No, no. Pero parece muy buen nombre, Los de Siempre, porque es verdad, son ustedes los que siempre hemos conocido desde el principio. Y vienen con dos covers, este abrazo muy fuerte de Juan Gabriel y ahora este más sencillo que es lo dudo de José José. Pero, ¿cómo versionar estos clásicos de la balada romántica de todos los tiempos sin que pierdan la esencia, por supuesto, que por décadas los ha caracterizado y obviamente han enamorado muchos? Mauda, ¿quieres decir algo al respecto? O sea, de abrazo muy fuerte no podría decir porque este proyecto lo había empezado Brian, mi pal. Ajá, sí. Y Elio Martínez, entonces esa canción digamos que ya ellos la traían. De pronto lo dudo sí, tuve la oportunidad de sentarme con José a traerla como al universo de nosotros. Sí, exacto. Y lo sé, yo lo que creo es que hicimos como la conexión de escuchar la canción con referencias de canciones que nos gustan o bandas que nos gustan y partimos de ahí. Yo, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo cuando escuché Los Dudos, yo no conozco, yo conozco a José José de la historia de su vida, su muerte, no conozco canciones de José José. No conozco canciones. El triste. No las conozco. O sea, las estoy conociendo ahora, pero cuando me muestra Víctor, que es el manager, él me dice, yo tengo cuatro canciones para ti. Y escucho las cuatro, de las cuatro me gustó esta. Para mí en particular fue fácil conectarme con el tema que el man está cantando. Sí. Y lo siento, lo siento como propio. Yo he sido una hueva en el amor. ¿Sí me entiendes? He sido una chácara en el amor. Y esa canción habla de un momento en el amor en que, mierda, o sea, he pasado por eso. Creo que todos hemos pasado por eso. Amamos a una persona, se nos va y está con otro y todos quisiéramos decirle lo que dice esa canción. Anda, ve, lárgate, vete con él para ver si qué es. Yo sé que soy mejor. Tú lo que pasaste conmigo no lo vas a pasar con él. ¿No lo has pensado? Claro, todo el mundo. Viste, te lo dije. Obviamente. Entonces es fácil conectarme con ese sentimiento y desparramar mi voz y mi alma en esa canción, con mi garganta. Uy, eso sonó raro, pero es así. Y ahora se está viviendo una tendencia muy fuerte de volver al pasado. Y obviamente ustedes están entrando, que es un fuerte enfoque en la nostalgia. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Cuál creen que sea la razón? No sé. Yo lo pienso de una manera un poco distinta. A veces la gente habla y dice como que, oye, ¿será que se están agotando las fórmulas y la inspiración hasta el punto de escuchar que ya prácticamente todo empieza a sonar igual debido a las nuevas formas de hacer música y los avances tecnológicos? ¿Por qué creen usted que estamos retornando a sonidos de los setentas, de los ochenta? Y como volver a agarrar como esas fórmulas, esos sonidos ahora en la actualidad. Ay, yo la escuché en una entrevista a Kurt Cobain. Grimann dice que todo es cíclico. Y yo me imagino que él lo habrá escuchado en alguna otra parte o lo ha leído en algún libro. Pero yo lo escuché de él y me parece que tiene todo el sentido. La moda es cíclica, ¿verdad? Y en la música creo que eso es lo que está pasando. Todo es cíclico. Y bueno, de la computadora, de hacer música en la computadora no veo. ¿A dónde vamos a ir? Creo que hasta aquí llegamos, a menos de que yo no sé. No sé. ¿Pero qué otra tecnología vamos a utilizar? ¿Qué otro instrumento nuevo va a parecer que nos haga hacer una música diferente? Yo creo que hasta el computador llegamos y hasta la música electrónica llegamos. Yo creo que no. Yo creo que el próximo paso va a ser AI va a hacer música y se van a desaparecer los DJs y va a desaparecer el elemento humano. Eso es como el otro paso, el único paso que veo. ¿Inteligencia artificial? Sí. ¿Cómo está pasando? Sí, porque todo el mundo quiere ahorrar plata. Entonces, no lo va a pagar un DJ, no sé cuánto, sino más bien. Hago la música aquí, pongo tres botones y sale. Sí, creo que es porque todo es cíclico. Exacto. Y para añadirte algo, hemos sido saturados también del ritmo del reggaetón y de todas sus variantes. En algún momento la gente tiene que... Yo no sé, ya estoy hablando mierda porque la industria está llena de gente que no ama la música, sino de gente que ama la plata. Entonces, debes tener sus razones oscuras, escondidas ahí. Regresan con Gira. Hablemos un poco en qué va a consistir este regreso de los días dentro de los escenarios. Eso sonó, déjame antes de que hable. Eso sonó como si estuviéramos tocando mucho, pero llevamos cinco toques en un malparido año. ¡Qué mondado! Eso va a cambiar. Ojalá. Oíste, Víctor. Eso esperamos. Estamos... Bueno, estamos ahora mismo en medio de una gira promocional. Sí. Estamos por acá, obviamente, en Bogotá. Me imagino que vamos a visitar otra ciudad y vamos a estar en Estados Unidos también haciendo promoción. Y la idea que tenemos el otro año es hacer una gira de teatros. Haciendo su ciudad acá y también volver a Estados Unidos con la banda completa y tocar. Espectacular. Bueno, ¿y Colombia entraría dentro de esa ecuación, no sé, pronto en 2025? Sí, claro. Por eso te digo que haríamos una gira de teatros. Arrancaremos por ahí. Es lo que se está planeando y, claramente, participar en los festivales. Y primero Estados Unidos, obviamente. No, no sabemos. El próximo año, Jorge. Yo creo que vamos a empezar por acá. Ok. Vamos a empezar por acá. Ah, bueno. Espectacular. Bueno, ahí estaremos muy pendientes, entonces, en ese caso, para volver a verlos en vivo. Que sí seguro que muchos son los que los extrañan. Quieren volver a verlos ustedes. Esa presentación en el Capital Festa de Máscombra. Ya me pareció espectacular cómo alternaban y estaban los dos. O sea, como ver dos generaciones distintas. No quiero decir, wow, están los dos en el escenario. Claro, te gusta, te gusta. Claro. Por supuesto. O sea, porque igualmente al final, pues, crecimos con las dos versiones de los de adentro. Nunca dejaron de ser ustedes. Simplemente cambió el vocalista, pero era la misma esencia. Y ustedes tienen razón. Han tratado de mantener su estilo y ha sido así y han sido fieles a la propuesta que ustedes siempre nos dieron desde ese primer trabajo discográfico. Pero de verdad, chicos, un placer estar con ustedes, hablar un poco de este regreso, este retorno con este disco, este nuevo sencillo, este trabajo de covers que, bueno, estoy ansioso por escuchar los que se vienen a continuación, que seguramente han de ser muy buenos. Y, por último, pues, quiero que ustedes sean los que inviten a todos los que los ven ahora en este momento aquí por W Radio que, por favor, escuchen este próximo trabajo discográfico, los de siempre. Y, claro, este nuevo sencillo, este cover del clásico de José José de Lo Dudo, por favor. Claro que sí, nosotros somos los de adentro, o soy José y él es Johan, parte de los de adentro, y queremos invitarlos a todos los que están viéndonos aquí por la W a que escuchen los de siempre, que es el nuevo álbum de los de adentro, donde están unas canciones covers que vale la pena escuchar, vale la pena escuchar. Si no conoces José José, escúchate Lo Dudo. Si no conoces Juan Gabriel, escúchate Abrázame Muy Fuerte. Y hay otras seis canciones más que estoy seguro que les va a gustar. Nada, pónganse las pilas, escuchen buena música y apoyen lo local. Muchas gracias, chicos. ¿Sí? Gracias. A ustedes. Chévere. ¿Sí? ban. Gracias.